¡Suscríbete al canal! En la estatua esta Que al principio del todo había un viejo que al lado Diciéndonos, ¡ay, le falta un ojo! Pues, el ojo que le falta Es la gema esta que hemos puesto nosotros Que hemos conseguido Ahí se la ponemos, mira como brilla Mira, este es el tipo de tecnología que me gusta a mí, ¿sabes? Es el que vamos a utilizar para abrir, para encontrar el templo Este es el tipo de tecnología que mola ¡Un cañón! A cañonazos lo va a descubrir Es un poco triste Link está inmóvil, impasivo Que se ha estropeado el cañón, Link Que no, que esto no va Ah, vale Ese cañonazo de mierda ha activado Vete a saber Bueno, claro que nos estamos cargando la isla así gratuitamente Vale Vale, y aparece lo que es el templo aquí Al revés Así del... Cara de maligno Ahora, ahora sí que tiras Ah, vale, no, pero tira Tira cosas para que nos enganchemos nosotros Que se quedan volando Nadie sabe muy bien por qué Se quedan flotando estáticas Totalmente estáticas en el sitio Y a ver, Fai ya sale ahí Con su fan de protagonismo A darnos el coñazo 85% de probabilidad de que la Trifuerza No puede... Seguro que puede detectar la energía de la Trifuerza No puede decir que hay un 85% Seguro que es el 100% Por el amor de Dios Seguro que tienes alguna conexión con la Trifuerza Y puedes detectar su energía Por el amor de Dios Este momento de acabar una vez por todas las jornadas de la muerte Así Que se acaba el final del juego, oye Bueno Zarpas, zarpas Vamos para allá Total, que es lo peor que puede pasar Estoy ya bajo el suelo, bien Vámonos Ah, este templo sí que es más serio Vamos, Link Al toro Bueno, este templo es un auténtico coñazo Te puedes tirar O puedes tardar muy poco Ah, Torre Celestial se llama, vale Ahora ya sé cómo se llama el templo Puedes tardar muy poco O puedes tardar infinito O sea Es un puzzle dentro de un puzzle Voy a ver si consigo coger el mapa Venga, hombre Si es una sala No me puedes mostrar demasiado Vale Este cofre Directamente ya es el mapa No le eches cuento Que ya sé lo que es Ahí está el mapa Eh, te voy a decir Bueno, pues qué fácil, ¿no? Vale Pero es que el templo es así No sé si recordaréis los juegos estos que Vale, aquí me abren las flechas Lo Venga, Fai, macho Acabo de entrar Me has hablado fuera Percibo la presencia de tres fuentes de energía sagrada O sea, las tres partes de la T-Fuerza He registrado el mapa para los lugares Bla, 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 bla Vale, los juegos estos de conectar las piezas Pues básicamente puedes mover el templo La estructura del templo así Lo que es que tienes que conectar las puertas Eso es lo complicado Ahora Vamos a ver Eh Voy a hacer un poco de trampa por aquí Tenía una guía ¿Dónde coño está? Voy a mirar Porque si no es que me voy a tirar Eh La vida Eh Para hacer el puzzle este Voy a Creo que tenía por aquí la forma más rápida de unir las De unir las piezas Porque si no La voy a liar Porque sé que la voy a liar Y lo voy a hacer tardando un montón Eh ¿Dónde está? Aquí está A ver A ver Esta evidentemente es la única que se puede mover ahora mismo Para acá Y está para acá Ya está Pero que coño Esta guía me está timando O sea Si no conecto una mierda Capullo Ah vale Pero es que me parece que en la segunda sala Si lo hacemos así Hay otra Hay Me parece que son cuatro Contando con este puzzle de estos Cuatro Cuatro puzzles Donde puedes cambiar el orden de las piezas Bueno si tengo información importante para la Creo que es que se han cambiado las salas Si ya Ya me lo imaginaba yo Ahora me pone que el mapa es distinto Bueno si me parece que En esta sala Porque como esta sala no está contando nada Me parece que en esta sala es que había Otro puzzle Otro puzzle de estos Otro pilar de estos Para poder cambiar el orden de las salas Y así poder continuar ¿Vale? Se podría poner de cierta forma Para que la pieza del triforce verde Ya directamente la conectara Pero no podías entrar Porque necesitabas una llave Y la llave evidentemente Es lo último que vas a conseguir Bueno por todo Aquí cada sala tiene una temática Las temáticas son El Para que no digan que reciclan ¿Sabes? Pues Tienen de temática Cosas que ya has completado O sea Otros lugares Como el bosque Como el templo de no sé dónde Como O sea Este templo básicamente Es un batiburrillo De otros templos O de Otros lugares Ups Espera Perdón Tenía que haber Tenía que haber Quitado eso Este templo totalmente Son cosas que Que ya has hecho Para no inventarse Una decoración Para el templo Pues Cogieron la de todos Los otros templos Bueno a ver Primero tengo que Utilizar el telescarabajo Este de los huevos Para cortar la cuerda Vale Porque si no No hago nada Y al latiguillo A ver si apuntamos bien Link Ahí A la otra cuerda No A la otra cuerda Que luego te estampas Vale ¿Y tú qué? Oh no 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 Mi enemigo mortal No No puedes conmigo No te tengo miedo Vale Si te tengo miedo ¿Quieres darte la Ahí Ahí Pincha Link Bien Solo me ha quitado un corazón No me ha matado entero Es un logro Bueno Ahora Zarpas He dicho zarpas Ya los matojos Ahora no sé si tenía que subir Para arriba Estoy atascado No sé dónde estoy A ver que me canso Tiene que haber algún otro sitio Al que lanzarme Hola ¿Cómo te va? Si no te importa Yo paso de ti ¿Eh? Mierda Me canso Hostia Qué hijo de puta ¿Y ahora qué? A ver si es que este Sí que era el día de verdad Tenía que subir arriba ¿Quick se suelta? No No te sueltes Vale Me he perdido totalmente No recuerdo Dónde tenía que ir ¿Cómo de atrás estoy? Vale Vamos a mirar A dónde Tenemos que ir Ahí arriba No puedo subir Ahí arriba Tampoco puedo subir Ahí No sé cómo puedo llegar Pues no me ha aclarado nada Intentaré no gastar mucha energía Esta vez Está claro que tengo que ir Venga ya tío La otra vez no me viste Ni una puta vez Quita Toto Ahora si me dejas pasar No No quiero pegarte a ti ahora Quiero cogerme de la liana Gracias ¿Cómo coño llego hasta esos sitios? Hola ¿Algún sitio al que engancharme? Si yo recuerdo que esto no fue nada difícil Pues nada ¿Qué estoy haciendo el imbécil? ¿Me voy a volver a parar allá o algo? Joder Me han interceptado macho A ver Lo que he visto es que había bombas Quizá tengo que hacer algo primero Con el telescarabajo Joder Si esto yo lo hice a la primera Yendo así al azar No me acuerdo cómo lo hice Pero llegué hasta ahí rápido Anda cojones La diana es Hay una diana Vale pues ya Bueno Voy a completar la siguiente parte de la prueba Que era Reventar a estos hijos de puta Porque si no No me dejaban pasar Porque tiraban fuego Vale Pues ahora que sé lo que tengo que hacer A lo mejor no me muero Venga A prisa No te pongas entre medias ahora Puto pájaro Vale Ahora sí Ahí llego Guárdate las cosas Vale Ahora Viento No ¿Cuántas veces me puedo suicidar macho? Sí Espérate que ahora eso está ondulando Bueno Llego A ver Lo he pensado al revés Y si lo hago así No me hace falta girar Joder tío Llega Estira las manos un poco Otra vez al principio Venga A ver Vamos a ponernos la cámara recta Que no cabe el error Ahí estoy chocando Contra un tope Vale Se ha agarrado Bueno Esto de aquí Lo Lo abrimos Vamos a tocar Que hemos visto Arriba Hay mariposas Las mariposas suelen significar O una piedra O una pared La pared Es que lo sabía Las paredes nunca Nunca me dan lo que quiero Vamos a ver ¿Qué vamos a dibujar? Vamos a intentar dibujar Una rupia No sé si rupias son una de las cosas Espero que sí Mira Totalmente una rupia No cabe el error Coño Nada rupias Vale, vale ¿Qué más? La puerta ya la he abierto ¿Verdad? Pues voy a guardar Por si acaso Que nunca se sabe Ahí te queda bomba Vale La sala que he abierto Esta debería ser La del desierto Sí, vale Vale Más reciclaje Cosas que no han hecho Todavía hasta ahora Puzzles de Puzzles de estos De cronolitos Que no los han hecho Nunca todavía ¿Sabes? Esto es nuevo Totalmente Nada Nada Si no lo veo No me pueden atacar Ta 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 Ups Espérate hombre Que tú tienes mal a pintar Espérate Link ¿Por qué vuelves a tener El escudo sin equipar? Desgraciado Es que eres un poco tonto Tú macho Es muy imbécil Se ha salido del área De A ver Quiero luchar contra ti Venga Joder Apunta hacia ellos Hacia eso Bueno Le he dado por accidente Y ya está Rufas Vale ¿Por qué He dejado esto ya aquí? Creo que Bueno Tengo que abrir Esa verja de alguna forma Lo que no recuerdo es cómo Vale Creo que ya Está claro Vale Aquí solamente un elemento nuevo Que no hemos visto En anteriores puzles Espaciotemporales Creo que no lo hemos visto Que Perdón Lanzalo Que son cintas transportadoras Para llevar el Para llevar Ah venga Para llevar la bola Pues se va haciendo todo Futurista Hasta que yo llego aquí Y lo saco ¿Para qué sirve? Pues para nada Hay un puzzle Que vamos a usar ahora Con ello Pero ya Oh mierda ¿Cómo era esto? A ver Me voy a arriesgar Diciendo que eso iba ahí Esto lo voy a pulsar No recuerdo para qué Ah no Ya está pulsado Bueno Viento Pasa Vale Ahora eso está cerrado Y ahora ¿Qué hago? Ah Perdón Vamos 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 Ahora se cierra Pero eso me da igual Corre Para allá Vale Ahora que está cerrado Soy yo Vale Eso se ha activado Y esto es para que venga más rápido No Ah vale Vale Me he acojonado Pensaba que Pensaba que se iba a volver a ir para atrás Vale Ya me puedo llevar mi piedra Vale Este era el puzzle del que estaba hablando Pues utilizar una receta transportadora Siempre se me da por dejarla en el suelo Voy a matar a los enemigos No Au No 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 Tío Estoy pegando en horizontal Termina de matarlo Que no quiero enfrentarme otra vez Contra él Ahí va avanzando Y va haciendo Va haciendo pues eso Que todo vuelva al pasado Que es más futurista Vale Pero en realidad Para lo que sirve esto Bueno Voy a darle a la palanca Porque la palanca cambia la dirección De la De la cinta transportadora Para lo que servía Era para esto De aquí arriba Mierda Esa ya no llegó Hay que irle disparando A todos los ojos Y el último Bueno Espérate que me falta uno Que me he dejado Hacia allá Ni puto caso Ahí No puedo colar la verdad Entre los barrotes No Vamos Corre Corre bola Yo voy a ir cargando el disparo Aunque para nada Corre un poco más rápido Ya está Vale Una vez que tengo todas Pues me abre El El puzzle El puzzle ese A ver Ven hacia mí Gracias A ver Ahora Voy a volver a mirar Que es lo que tenía que hacer Con las piezas estas A ver La del medio Arriba Hacia el medio Me está diciendo esto Esta Hacia acá Esta hacia acá Esto así Y esto así Esto hacia abajo Y esta al medio Lo que hago así Es que volviendo hacia atrás Visito otras dos salas nuevas Creo que son O tres salas nuevas No estoy muy seguro Para qué era esto Yo es que lo hice Yo lo hice a ojo Yo empecé a cambiarlo todo Y bueno Este cofre es la llave La llave me va a abrir Esto que es una de las piezas Del triforce Los otros dos Se pueden llegar directamente Pero no sé por qué No la guía pone Que lo haga de otra forma Ah Vuelvo hacia aquí Pues nada Es más fácil Volver para atrás Vale Estoy volviendo hacia atrás Porque el mapa Lo he puesto Para que Tener que volver Hacerlos Quitar hombres No, si no os molestéis Si yo me voy Vale Ahora ¿Qué tipo de salas está? Espérate ¿Esta sigue siendo La del bosque? Bueno Así es más fácil Volver hacia atrás Pues eso Hay dos salas nuevas A ver Ahora debería estar yendo A una de las salas Vale Esta es De lava ¿No? Vale Esta es de lava Ah vale Esta es de cavar agujeros A ver ¿Qué hay por aquí? Una bomba Tengo que poner Vale Pero aquí tengo un llano Para poder tirar la bomba Incluso con bombas Ah Apunta Ahí va Vale Y ahora voy a coger bombas Mientras tanto Ya ha explotado Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ahora Queda aquí Queda aquí Oh joder Siempre me quieren comer Todas las babosas estas Fuera 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 Acabar Ahora vale Tengo ahí el interruptor Esto hay que rentarlo Con bomba Me abre la puerta Que he visto antes Y creo que ya no puedo hacer Nada más aquí Porque tengo todos los caminos cerrados Así que tendré que bajar por otro sitio Vale La puerta ya está abierta Oh no Un bicho de estos Con lo mal que me caen Te puedes caer por el barranco ¿No? Venga Eh tú El escudo Lo he usado Juraría que lo he usado Venga Vale Pero también sé cubrirme Vale Esta sala Recuerdo que Que no sé Cómo se resolvía Tuve que mirarlo en guía Porque no sabía Cómo se resolvía Esta estúpida sala No es que fuera difícil Sino que hay que seguir Un orden Un cierto orden En activar Tres interruptores Andas coño Aquí había una pista La espera es brillante Si la golpeas En orden Desde abajo Abrirás la puerta O sea De más abajo A más arriba Vale Puede ser Tiene sentido Eh vale Esto Es para tirar La bomba así Y que vaya rulando Rulando Y se enceste ya sola Vaya La puta mierda Eso se encesto solo la primera vez Tú Cuélate Joder Porque ahora no consigo encestarla Tío La primera vez Desde aquí Desde la plataforma En la que estoy Se coló sola La hija de puta Pero ahora no Anda que te fue Yo he pasado A gastar más bombas No, no, no Te te digas La idea es que se tenía Que colar sola La bomba Pero macho No Está pasando de mí Se ve a probar Distintos ángulos Tirar varias Tú eres tonto Link De verdad De verdad De verdad macho A ver Ese ángulo No ha funcionado Este ángulo Tampoco Voy a probar aquí Besando el borde No, me paso Joder Esto lo acorde a la primera Macho A ver ahí Más o menos Besando el borde Pero no tanto Joder tío No hay forma No 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 Me incesto yo Pero la bomba no Joder Pues de puta madre Si no consigo incestar la bomba Ya me dirás tú Cómo coño lo hago Estoy tirando bomba Espero que me regalen alguna ahora Por las molestias Ah hombre A esa se ha colado Pero el resto no se cuelan Vale Ahí tengo otro interruptor Pero a este Link Tío Te gusta suicidarte Macho Ahora que hay plataforma Así que puedo venir hasta aquí Venga 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 A ver Eh Vale ¿Cómo se rompía eso? Un rave celestial no colará ¿No? Anda Pues sí De puta madre Vale Eh Ahora es Coger con el gancho Con el trescarabajo Cojo la bomba Si esto quiere bien Oh Mierda Se me olvidó quitar eso Nada más Yo la cuelo de todas formas Vale No, no la cuelo ¿Otra vez? ¿Cuántas veces me piensan llamar hoy? Nada Ahora vuelvo Joder Que ganas tiene la gente De venderme cosas por teléfono Coño Nada Ya estoy aquí otra vez Y ¿Qué he estado haciendo? He estado tirando bombas Con el trescarabajo Uy Casi A ver si con un poco de suerte Puedo entrar aquí Bien Venga ya Tío No me jodas Que eso no vale Vale Voy a suicidar una bomba Directamente contra los árboles Porque me parece que los rompía Aunque así no Voy a ver si puedo tirar Aunque sea un rayo De esos celestial También para allá O algo Vale Con eso me valdrá Ahora sirve bien Vale Ya tengo los tres interruptores a la vista Ahora lo que tengo que hacer es Yo creo que desde este punto intermedio Los veo todos Más o menos Vale El orden que había que seguir Bueno si la Si eso No, no tengo ángulo Si la piedra esa De los consejos Tiene razón Es de abajo arriba O sea Primero esta Que la que está más abajo Luego Esta Que está en medio De altura Y la última La que acabo de descubrir Bueno Tengo un pilar en medio Pero puedo esquivar Y esta debe ser la última Por Dios Que este sea el orden Sí Bien Es que Yo empecé aquí A pegarles a todos aleatorios Porque no vi No vi la ¿Dónde estoy? Vale A otro sitio de cagar Será seguramente El mismo agujero Por otro lado Porque ya vi Que había esta bomba Por ejemplo No 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 Tú sigue Sigue avanzando Ajá Pero en realidad No era eso lo que tenía que hacer Bueno Sí Sí quiero volver Corre Corre No tenía carga Hasta tanta estamina Antes Justo a tiempo Vale No Hay tiempo de sobra Vale ¿Qué hay por aquí arriba? Esta puerta ¿Para qué quiero cambiarle yo La dirección? No sé Servirá para algo Digo yo Bueno No sé qué acabo de hacer Voy a comprobarlo ¿Qué acabo de hacer? Ah 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 Vale Vale Y aquí Otro agujero Venga Acabar Ah Mierda Ahora tengo que enfrentarme a dos Bichos de estos coñones A ver Ven ¿Dónde estás? No Pero relaja Relaja Para Bien Vale Me ha visto Oh Ahora sí que me ha visto No Está detrás Tío ¿Por qué no sabes darte la vuelta? Tonto El nabo Tienes que ser tonto Para no saber darse la vuelta Macho Vale Uno Uno muerto Falta el otro Vamos Ponme Ey No te vayas Seguí a la zona donde estaba el otro Joder Qué vueltas das macho Tío Ahora no llego Ven Ven Mírame Mírame Vale Eh Nos ha chocado Qué hijo de puta Normalmente se choca Contra los barriles Y así es como Le pegas más fácil Joder Ya va a dar una vuelta De las gordas Vete y busca Vale Vale Esto no se Una buena idea Vale No se Ha tirado por el medio No llego Ahí Venga Ya está Qué cansino Estoy dándole para arriba Y esto Vale Vale Lo está dando para arriba Y esto está yendo para abajo Vale Vale Creo que ya era el final Esto ¿No? Vale Ya he llegado Donde quería llegar Pero entonces ¿Para qué he dejado La otra en el medio? A ver Guía ¿Por qué De qué coño vas? Estoy encerrado Ah, bueno Bien, Link Bien, Link Vamos a ver Esto me lleva a la siguiente Te he visto No, no, no He equivocado Botón equivocado Ahí Joder Estoy haciendo Un lío, macho Ahora Bien, ya tengo tres hadas Voy sobrado Ahora Dime Guía de los huevos ¿A dónde tenía que ir ahora? Vale 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 Dice que ignore el puzzle Por ahora Así que voy para adelante Entonces no sé Para qué he colocado Yo esto así Vale Aquí hay un mini jefe Que es Otro mini jefe Reciclado Por cierto Es el El pirata Con el que nos enfrentamos En el barco Versión 2.0 Pero vamos Que hace exactamente lo mismo Eh, tú Escudo, tío Porque a veces No quiere usarse El puro escudo No te electrifiques Tanto Joder Deja de alejarte Vamos Ahora Si me lo he parado Ah, y me ha perdido La espada No pasa nada Se inventa otra Voy a dejar de poner la mirilla Porque es que Tardo más en andar Hacia adelante Uff, no me quería guardar eso Ah, toco Uy, mierda No, no se lo puede pegar ahí Vale Vamos Descansino un rato, macho Venga, la mano fuera Ahora, pues Utiliza el garfío Eh, bueno Solo me lo he parado Regula Nada El escudo se regenera Vamos Ay No, no quería cubrirse Bueno, venga Ay, qué cabrón No ha cambiado de ataque Eso no lo esperaba Vamos Oye, tú No ignores mis ataques Desgraciado Cúbrete Agitando el Nuchaku Bueno, venga Tengo una Bueno, tengo tres hadas Pero no quería gastar aquí Para nada Qué coño Venga Ya está Copón Podría haber hecho esto Antes de que me mataras Y así no gastaba El hada Venga Se acabó el mini jefe Y cosas Vale Aquí hay un cofre Creo que tenía la llave Entonces ya puedo acceder a todas las piezas Porque es que hay una que está encerrada detrás de una De una De una puerta con cerrojo Y es la más complicada Vale, si me voy por aquí a pasar algo ¿Qué dice guía? La guía no sé si es que me dice Ah, vale Aquí hay otro puzzle Entonces Y por aquí ya no debería poder salir a ningún lado Porque no está conectado con nada Ahora ¿Qué puzzle utilizo? ¿Esto o el de la zona anterior? Mierda Me he cansado Vamos a mirar Un segundo Vale, tengo que utilizar esto Y me dice que gire todas las habitaciones en el sentido contrario a las burjas del reloj O sea, así Hasta que la del triforce verde esté a mi izquierda No sé si importará mucho Esta también la giro por si acaso Ah, espero que sí Vale Ahora Se cierra por la que he entrado Y se abre la otra puerta Vale La del triforce verde es la que necesitaba una llave Que ya tengo Y ahora aquí A lo mejor no sé si he seguido ya la guía bien de cómo tengo que poner las piezas A lo mejor voy a tener que inventar una un poco sobre la marcha Pero bueno Fai, que te calles Sí, ya Eso es cosa de Taka y triforce Ah, hay una llave De verdad, macho Si vas a resolver la mazmorra por mí ¿Por qué no te bajas tú y vas a pata? ¿Sabes? ¿Por qué no haces los puzzles tú, desgraciado? Ah, mierda Gañanes de estos machos gordos Sí, tengo que luchar contra ellos A ver ¿Podéis distraeros un poco con las bombas? Tú, detrás tú tienes una bomba Normalmente se ponen a mirar las machos y se acojonan Ah, pues se borro Mierda Y encima me pongo otra bomba y la revienta Vale, ahora Ahora dame tu culo No Me he empujado con el orto, macho Para atrás La técnica de las bombas no me está funcionando Ahí, despístate Pero despístate un poco más Joder, se ha caído la bomba Venga ya, tío Agárrate al borde por lo menos Link Nada, venga Nada, toma por culo Voy a luchar contra ellos normal Venga, pégame 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 Bien Te vas a morir Oye, tío Me está llevando para el borde otra vez el sol, macho Pégame Pégame Que me pegues Ay, mierda Pero ¿Por qué no has hecho movimiento? Joder Vale, pues nada Más arrullas Mira la bomba Mira la bomba Fai ¿Te callas? Ahora sí que te he visto el movimiento Mira, está desagarrado Link De tu, te vas a caer tu esta vez No O me tira Venga, Fai Para que te calles No, espérate No, espérate Es que no es el Cuando conseguí el Triforce Me recuperaban la vida Voy a comprobarlo Ah, mierda Vale, no voy a comprar una mierda Me voy a tomar la poción Au Digo, ahora que no me han visto Pero sí que me han visto Venga, ya No quería sacar la bomba ¿Cómo que coño crees que quería sacar la bomba? Quería sacar el puto arco Estoy intentando esquivar Vale, sé que me están atacando en tierra Pero vale Me quedo las bombas Estoy haciendo pesquillas Aquí me meten mini jefes Y me meten de todo Puedes darme algo de vida Es que no sabes Toda dónde estoy apuntando Me ha dado Foyero Todavía quedan arqueros Cago en su puta madre No, no esquives Link, no esquives ¿A qué vas a esquivar? Sí que quedan arqueros Sí Ah, venga ya Putos campers He fallado el tiro Ah, y también había ahí Para coger bombas Para tirárselas a alguien Con el Con el gancho Pero bueno Por favor de mierda Me han quitado un montón de vida A ver si No veo nada más Vale, vamos a seguir para adelante Bueno, venga ya Más mini jefes Reciclados Por favor Es este Con más brazos Ah, bueno Y con zombies También a la vez Esto ya empieza Haciendo lo que quiere Que me estorban Los zombies Eso era De arriba Abajo Tío, Link Haciendo lo que quiere De verdad A ver No, no, no Vamos a ver, Link Vamos a ponernos serios Coño, un rato A ver Vamos a intentarlo Por una vez Aunque sea Horizontal Bueno, no, no Que te atacan Que te atacan Estorban un montón Los zombies estos Vale Vale, ahora se enfada Y saca más manos Ahora solo puedo pegarle Por arriba Vale Ahora solo puedo pegarle Por la izquierda Y esto hace lo que quiere Nada Lo que yo te diga Mierda Pero apuntas al embedding Pincho Nada Eso me da un carajo A ver Ah, que cambio Ha cambiado A medio Míralo Es que tú Tú lo has visto Ha puesto Ha puesto La espada arriba Y luego ha decidido Que atacar de abajo Arriba, macho Que no me jodas Míralo Siempre le gusta Atacar por abajo Yo no sé por qué A mi mando Vamos Cambia de Mira, le podía parármelo Con el escudo alguna vez Pero también Joder Qué joya No, pégame Pégame No me lo he parado bien Del todo Venga ya Lo he hecho justico Estoy perdiendo el escudo Arriba Agigantado Macho Fai Que te calles Que no me interesa Lo que me tengas que decir Vamos, vamos Ya estamos Pero ya te digo Yo intento hacerlo Por los lados que me dice Pero No Uf Recula, recula Relin Recula, recula No te cojas eso Vale Guárdatelo Pa' luego Uf Vale Ya me dan un triforce Macho El resto son más fáciles De conseguir Que yo recuerde Fai Me lo has dicho En la sala de al lado Que sí Que tengo que clavar la espada Si es como lo de la No No apuntes a eso Ahí Clavado Me voy a un mundo turbio Con una pieza del triforce Sí, me recupera toda la vida Ya lo hacía yo Venga Me faltan dos partes Pero ya el pool está prácticamente resuelto Casi entero Así que No se conseguirán fácil No es mal que el escudo se regenera Estaba a punto de perderlo Con la tontería De cubrirme mal ¿A dónde mierda? ¿Me tengo que ir ahora? ¿Por aquí? Creo que es por aquí A ver Veamos Ya conseguí una pieza del triforce Ahora ¿Cómo tenía que poner las salas? Vale Tengo que Oye Esta es la sala A la que Sí, esta es la sala Yo creo En la que he venido No, mierda Me lo estoy haciendo otra vez El puzzle No me jodas Que tengo que luchar otra vez Si no hay nadie Ay, por cierto Allí arriba puede haber algo Que le gusta mucho Meter cosas en los ojos A la gente Corazones Rupias Corazones Estoy girando Para el otro lado Pero bueno Que le den por culo Bastante Vale Pues me he metido Por la habitación Que no era Venga No me cierres Si ya no puede haber Mini jefe Me lo acabo de cargar Vale Entonces tenía que ir Aquí Vale He vuelto a la sala Esta Ahora tenía que poner Tenía que seguir girando Esto En el sentido Contra los hijos Del reloj Por lo visto Hasta que esto Estuviera aquí Vale El resto de salas Me dan igual Ahora puedo hacer Ya el triforce rojo Si, bueno Y más pruebas de fuego Venga Si, Fai Poder sagrado Trifuerza Vale Y bueno Pruebas de estas De otro templo De estos de fuego En la que hay que hacer Todo con agua 60% de probabilidades De que Miau, miau, miau Tonterías Es que no Dicen a más Que tonterías Voy a guardar Que hay aquí arriba Y por qué he venido Pana Bueno Darle a las cosas De las cosas cae agua El agua forma piedra Si tú te montas encima Y a ver qué pasa ¿Quién más? Vamos a ir viniendo Si yo no tengo prisa Hasta que esto no llegue al final Yo no me puedo bajar Vale A ver Esto creo que tenía Tenía chiste Vale No, espérate Creo que tenía que ir por orden Lo primero Es activar eso Vale A ver Espero que me dé tiempo todavía Porque no me he dado cuenta Hasta que era demasiado tarde Sí, sí me da tiempo Voy a centrar esto bien No, no, no Hazlo bien Vale Rápido Y ahora salto de fe Bien Vamos, digo yo Que tendré que cerrar esa Tendré que hacer que Deje caer lava ahí Porque si no No voy a avanzar nada Ahora la corriente Me tendría que llevar Para adelante Y no me va a caer lava En la cabeza Lo cual no está mal Voy a adelantarme un poco A los acontecimientos A ver que venía después Una puerta para abrir Para atajar Más cosas Murciélagos Otro puzzle Vale Más puzzles de estos Mientras tanto Ya estoy llegando aquí Vale Voy a activar esto Lo primero Que no se me ocurra Que no se me olvide Que es un checkpoint Para volver para atrás Ahora A montarnos En la cosa A ver si puedo pegarle Esto A los murciélagos No, no te voy a estampar Me han esquivado Todos menos uno Uy, que ya los tengo aquí Fuera Ah, vale No, espérate Ya me acuerdo Cómo iba esto Aquí tengo otro interruptor Que pulsar Vale Cae Porque si no No avanza Ese se apaga Pues me da igual Le doy ya a este También Venga Y ya puedo Sector Bien Va bien la cosa A ver Ahora tenía que subirme A esa plataforma En cuanto pueda Y no recuerdo Qué más Vamos Acércate más Un poco más Creo que ya puedo saltar Ahora Tenía que activar Ah, vale No puedo activarlo Desde aquí Tengo que dar la vuelta Más extraña A ver Calla Uh 100 rupias Esto va donde quiere Te lo digo de verdad Tiene vida propia El puto escarabajo Vale Ahora que tengo eso Voy a darle otra vez al interruptor Porque cambia el sentido del fuego Bien Se cierra uno Se abre el otro Porque ahora voy a necesitar Que el fuego vaya en esa dirección Porque si el fuego está parado aquí Si no hay corriente Cuando yo le dé a la Cosa esa Se va a deshacer En el momento en el que le dé Se va a caer Se va a quedar estático Se va a quemar mucho antes Voy a saltar directamente Porque no hay No hay corriente Ahora que hay corriente Pues se queda flotando Por algún motivo Y ya no se deshace A ver No De verdad De verdad Y ahora me va a hacer volver Ah no Corre, corre, corre No tío Despierta Despierta Link No llegó Uf Quita bicho Vale Ya puedo abrir esto también Y ya tengo la prueba ahí detrás Prueba Bueno, prueba Esto es nada más que coger el triforce Vale, nada más Por ahí arriba Podría subir a algún sitio Voy a comprobarlo ahora después En cuanto salga Eh, tú Trifuerza del poder Me falta solo una A ver, ¿qué hay aquí arriba? Otro checkpoint de estos Esto es para volver para atrás La pregunta es ¿Me hace falta volver para atrás O tener que ir para adelante? Si está cerrado Eso responderá a mi pregunta Está cerrado Vale Bueno, pues vuelvo para atrás Voy a guardar Voy a guardar Por cierto He completado una prueba de estas Y no está mal guardar De vez en cuando Vale 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 A ver, he vuelto aquí A mi querido amigo el árbol Ahora El puzzle Ahora ha cambiado ¿Cómo lo puedo poner? ¿Para qué? A ver Que la guía me ha hecho un cable Mierda No me lo explica bien Voy a seguir rotando aquí De forma aleatoria Un momento A ver si se resuelve el puzzle Solo por mí Si sigo girándolo así Porque está conectada con esta Está conectada Y esto al azul Vale Esto ya ha estado superado ¿Verdad? Sí Esto ya ha estado superado Así que Vale Aquí puedo girar otra vez Pero no me hace falta Y esta es nueva ¿Verdad? No, espérate Esta es la sala central Pues creo que me dejó Una sala sin visitar No, creo que las he visitado todas Sí Seguramente lo hayan hecho Que haya que visitarlas todas Operatoriamente A ver Esta debería Ya la del triforce azul Sí, sí La del triforce azul Porque sale Fai a decírmelo Otra puñetera vez Vale Esto era Pues ¿Es de un desierto? Pues más pules espaciotemporales De estos De los cronolitos De los huevos machos Es el objeto más reutilizados De todo el juego Los cronolitos Para todo Lo usan Para todo Si observara con atención No te necesitaría Tenerte por aquí Dando por saco Todo el roto Aquí había vida y flechas Vamos a utilizar las flechas Ya para Libranos de los cansinismos Fuera uno A ver, no Me estoy yendo aquí Al Tuntún Voy primero a por el orbe A ver Aunque yo recuerdo Si me ponía aquí Aparecía una plataforma Hay enemigos por abajo Voy a dejar esto aquí un momento Para matar al bicho Vamos Vamos No, al otro Ahí Vale, ya está muerto A ver Aquí Necesito poner esto Por aquí Vale, no Perdón Estoy con esto Más pegado aquí No, sigue saliendo ¿Cómo coño? A ver ¿Ahora cuela? Bien Eso está abierto Oye tú ¿No había una cosa A la que dispararle Hace un momento? Tendré que estar arriba Ahí está Vale, eso me abre ahí Y tengo que pasar con la bola Nada nuevo Ahora pues Hay bichos que me querrán comer Me da igual Au Dejar mi bola Cabrones Joder Joder Venga ya Que no te comas la bola Vale, esto tenía truco Mierda Yo tengo que estar aquí Pero la bola no tiene por qué estar aquí Porque fíjate que sale el muro este Tengo que alejar la bola lo suficiente Como para que No saliera el muro ese Pero me activase el De hecho no, esto tampoco tiene que estar activado Tenía que alejar esto lo suficiente Como para que yo pudiera volver con seguridad Y no apareciera La muralla esa Eso se abre Se me ha ido un poco el tiro al final Pero bueno, ahí está Eso me abre lo del gancho Tengo que volver a recuperar mi bola ¿Y dónde estoy? Vale, creo que tenía que volver a subir arriba No sé muy bien por qué Pero me parece que tenía que estar arriba Jo, qué bien salto Ahora la bola la voy a dejar ahí Zarpas Ajá, vale Ya sabía yo que la bola tenía que estar en algún sitio No tiene que estar ahí arriba Ahora me tardamos en cogerla Tenía que dejarla por aquí abajo No me molestes, hombre Que estoy yo a lo mío Ven a por mí Vamos Que vengas Joder Toto Vale, vale Voy para adelante A ver La bola Aquí abajo Ahora tengo que... Oh no, espérate No, no, no Ahí abajo no Porque tengo que activar Ah no, espérate No hace falta, coño Si tengo ganchos No llevo Tengo que estar ahí arriba De todas formas A ver, espera un momento No molestes Ha salido la plataforma allá Yo creo que aquí Casi A ver si he encontrado el sitio Bueno, es que necesito que esté la plataforma subida Y llegue el área del cronolito A abrirme la puerta O sea, un coñazo Vamos Llego ya No, llego ya Creo que está abierto, ¿no? Está abierto Vale, ya tengo La última pieza del Triforce Por el amor de Dios Menos mal La Triforce de la Sabiduría Has completado puzles de cronolito A Cholón Ya eres guay Pero de repente No sé qué coño pasa Ah, vale Se vuelve todo más bonito ¿Qué más? Ah, vale No recordaba esta parte Ahora, bueno La gente del pueblo Ya no se extraña de nada Y aquí me voy con la diosa A ver Amo El final de nuestro periplo Está cerca Yo solo Ya solo resta que ahora Con el alto de la muerte Y bien ¿Qué debía que hacer aquí? Vale, tenemos el alto de la fuerza Monta Después de la Trifuerza Lo único que nos sirve Es para Mandar La isla para abajo ¿Sabes? O sea Nos llevamos una cuarta parte De altaria Y aquí a la gente Le da igual Macho Esto es la hostia Luego vuelves al pueblo Ya ha desaparecido la isla Está así Pues vale Y ya te quedan igual Esto se han dicho Vamos a acabar con el alto de la muerte ¿De qué forma? Pues le vamos a tirar El templo a la cabeza ¿Sabes? Me va a salir Oh oh Si te fijas Tiene el templo La misma forma Que el hueco Que había aquí ¡Hala! Ya está Despierta Cabrón Toma Chúpate esa Como se despierte Ahora el heraldo Va a ser Va a ser difícil Bueno Nos hemos cargado Al heraldo de la muerte Ya que se despierte Va a ser complicado De todas formas El método Me parece un poco ortodoxo ¿Vale? Tirarle el templo a la cabeza Es un poco Está un poco feo Bueno De todas formas Que se haya despertado Tres veces Y lo hemos derrotado Las tres veces Y siga despertándose También es una falta De respeto O sea Se lo ha buscado Bueno El caso es que Te explican Que el templo Era el mismo templo Fíjate que encajan Las piezas Las puertas Que estaban así Como medio destruidas O sea Es parte todo Del mismo templo Que no sabemos Por qué Pues se llevó Una parte para arriba Y otra la dejó Pero que el templo De la diosa Es el templo este Con el templo Del presidio Aviso para la morida De la diosa Se ha desprendido De la altaria Me lo dices ahora Yo creo que ya lo he visto Al mismo tiempo Confirmo la completa destrucción Del ato de la muerte No me extraña Dolor de cabeza Bonico Por lo menos Se ha tenido que llevar El sello Ha dejado de ser necesario Y ya podemos Despertar la celda Del sueño milenario Este Vamos vamos El templo del presidio Que nos espera Vamos Esto me parece que era todo vídeo ya Toda esta parte Venga link Estos no van a decir nada ¿O qué? Vamos Tú No tiene mucha prisa Tampoco este hombre Vale Eso no lo pueden estar haciendo Tienen el portal Entre medias No pueden ver Desde la posición Donde está en la puerta El portal Le estapa toda la visión ¿Ves? Es que mira Todo lo que abulta Bueno Zelda se ha despertado O está en ello Mil años durmiendo ¿Sabes? Ahora no me refunfuñes Cuando te despiertes No sé ¿Qué es que te diga? A Zelda le ha tocado La parte más fácil En esta aventura Esperar mil años Haciendo nada No se nos va a dormir Otra vez ¿Sabes? Venga Despierta Que ya duermes suficiente Gracias por venir A despertarme Link Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir A despertarme Madre mía Gastón Qué cara de mongolo Que tienes Macho ¡Bueno! 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 Amén. Pero evidentemente no podía ser todo tan bonito Menos mal que llegó el tonto a la mierda A joder la fiesta Hombre, Jürgen Con lo bien que me caes ¿Qué? ¿Que me enfrento otra vez con otro tipo? Venga Lo siento mucho, bla, 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 bla Ah, esta encaración de la diosa Tal, tal, tal Si es que lo que diga Jürgen me lo paso por el forro Vamos a ver Me acumula a celebritar, oye Me llevaré a la mocosa al pasado para retratar al señor del mal Que vosotros os escorí y acabáis de despachurrar sin piedad Pero eso es otra paradoja temporal Si viajas al pasado Y despiertas al señor del mal Entonces las tres enfrentamientos con que he luchado contra él Antes de despertar ¿Qué mierda son? O sea Este link se ha cabreado Te lo advierto El texto que me interrumpa cuando funciona Está a punto de terminar Y se te ocurre intentar guardarme la fiesta Vale, me voy No tengo tiempo ni ganas de jugar contigo ¿Estamos? Que vale Si no voy a enfrentarme contra ti todavía Mira cómo se te transporta No, Link Eso es cuento O sea Eso son excusas Para no querer enfrentarte Pues estás acojonado No quieres enfrentarte todavía contra él Eso de que te fallan las fuerzas precisamente ahora No se lo cree nadie Estás estorbando Quita de... Tira A la mierda Melenas, tío Eso no son unas melenas Eso es un papagayo, tío En la cabeza Esta época ya no me interesa Aquí ya no me explique cosas raras Pero sí que puedo resucitarlo en el pasado Utilizando el alma de la diosa Que está dentro de esta cría Y se va Lentamente, ¿sabes? Sin prisas Y Link sigue echándole cuento De ahí es que no me apetece luchar contra él Voy a guardar No voy a guardar y salir todavía Aunque lo voy a hacer inmediatamente Así que es un poco tontería Eh... Ah, bueno, ahora te van a decir Ah, corre Ves a luchar contra él Etcétera Link, debe resucitar al pasado Y evitar por todos los medios La excepción de la muerte Rápido Entra el portal del tiempo Vamos a por el monstruo Link tiene que salvar a Zelda Pero eso de rápido es... Es relativo, ¿vale? Porque no lo voy a hacer ahora Me queda hacer una misión de gemas de ratitud Es mucho más importante que rescatar a Zelda Y salvar el mundo Eh... En realidad no hay tiempo para hacerlo O sea, puedes hacerla cuando te dé la gana ¿Vale? Eh... Ahora mismo Voy a salir para afuera Voy a guardar Eh... De hecho voy a guardar ya directamente en Celestia Y en el siguiente capítulo Mírate que ahora la entrada está Reconstruida más o menos Bueno, voy a... Voy a... A volver a... A Celestea Si quiero volver O sea, no te obligan, ¿vale? A que vuelvas inmediatamente al pasado Porque eso ya es el enfrentamiento final ¿Vale? Ahí ya sí que se acaba el juego de verdad Entonces voy a hacer la prueba de las gemas de ratitud que me faltan En el siguiente vídeo será, ¿vale? En el próximo día Que hoy ya no puedo grabar más tiempo Y... Y completaré Eh... Otra prueba que hay Que es para conseguir el mejor escudo del juego ¿Vale? Hay un escudo mejor que este Bueno, mejor que este Que no lo tengo mejorado ni siquiera al máximo Pero bueno Mejor que este mejorado al máximo Hay un escudo que es irrompible, ¿vale? Entonces voy a conseguir el mejor escudo del juego En el siguiente vídeo Y completar la prueba que me faltaba De las gemas de ratitud, claro Así que ya nos vemos en el siguiente vídeo Voy a guardar aquí Voy a dejarlo todo preparado Para el siguiente día grabar Y hacerlo rápidamente Para enfrentarme luego al jefe ¿Dónde estás, pájaro? Quiero guardar Ahí Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Nos vemos el próximo día Ahí ¡Suscríbete al canal! Gracias.